En esa reflexión de qué es el Partido Popular, yo lo que tengo que decir es que votar al Partido Popular vale por tres el próximo 14 de febrero. Vale por tres porque no solo somos un partido decisivo en el Parlamento, también lo somos en el Congreso y en el Senado, y también lo somos en el Parlamento Europeo. De toda la campaña que hemos venido haciendo y que empezamos, Manu, en Casteldefels, hemos venido señalando seis cuestiones fundamentales que eran urgentes, que eran imprescindibles y que, por cierto, ningún partido ha hablado de esas propuestas ni de las soluciones a los problemas que tiene Cataluña. En el entorno autonómico del Parlamento, Alejandro Fernández necesita poner en práctica ya dos de las posiciones que consideramos imprescindibles a día de hoy. La primera es la recuperación económica. Alejandro es consciente, somos conscientes de que hay medio millón de catalanes que quieren trabajar y no pueden, que están en el paro. Que hay un 40% de jóvenes catalanes que están en el paro y que ya están pensando en volver a emigrar, como lo peor de la crisis financiera que nos dejaron también la izquierda. Para eso, tenemos muy claro que hay que aumentar la flexibilidad, el emprendimiento, suprimir la burocracia y bajar los impuestos. Y, además, le ponemos cifras concretas. Si Alejandro es decisivo en el Parlamento de Cataluña, vamos a bajar los impuestos, el IRPF 3%, un 3% en el tramo autonómico, como hace Madrid, como hace Andalucía. Si Alejandro es decisivo, lo que va a hacer es bonificar al 99% el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto de patrimonio. Que, por cierto, tengo que anunciar que vamos a hacer un recurso de inconstitucionalidad a lo que ya ha aprobado el Gobierno, que es subir aún así el impuesto de patrimonio. Que no es de ricos, que son de los ahorradores o de los comerciantes o de los autónomos, que, además de tener su negocio cerrado, encima les van a subir lo que tienen que pagar por él todos los años.